¡Buenos días, alumnos! Mañana nuestra escuela se enfrentará a la escuela secundaria Crystal en los Juegos de la Amistad. ¿Qué los juegos no se tratan de llevarse bien? Es un poco difícil llevarte bien con alguien que te gane en todo. ¡Esta vez las cosas van a ser diferentes! Te quedaste corta, linda. Hola, soy Twilight. Lo sé, te pareces a mi amiga. Ella también se llama Twilight. Eso suena complicado si lo dices de golpe. No puedo creer que la Twilight de nuestro mundo vaya a la escuela Crystal. ¿Estás diciendo que Twilight va a competir contra nosotras? ¡Eres mala para esto! No nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na. ¡Vamos, Wonder Club! No nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na. ¡Vamos, Shadow Bones! La magia aparece inesperadamente durante asambleas y cambios de disfraces. Eso tiene algo que ver con Twilight. No me parece que ella sea muy mágica. No hay nada que temer. ¡Ayuda! My Little Pony, Equestria Girls. Los Juegos de la Amistad. ¿Alguien tiene idea de qué eventos va a haber? ¿Comer pies? ¿Comer pasteles? ¿Comer pasteles? ¡Acción! Próximamente, los Juegos de la Amistad.